Y bueno gente aquí con un nuevo video para el canal, y si se preguntan por qué puse la encuesta de one shot en comunidad, es porque en los comentarios del anterior video, fueron muy pocos los que comentaron, y lógicamente no es justo hacer caso a 3 sobre más de 100 o 200 personas que ven los one shots, o sea les agradezco mucho a los que comentaron, pero con solo 3 comentarios no podía tomar una decisión espero que comprendan, pero bueno ahora si los dejo con el video espero que les guste. Capítulo 12. Que bueno volver a verte. Bueno antes de empezar les recuerdo, que todas las imágenes y gif usados, son para hacer referencia o poner, lo más similar a lo que sucede en las escenas de pelea, ahora si el capitán. Buff narrador. En el anterior cap vimos como nuestros protagonistas pelearon en el festival deportivo para poder llegar a la final, pero también viendo como la relación de Izuku con Katami Bakugo no funcionó como el esperaba, pero quien sabe y tal vez en el futuro alguien más le llene ese vacío que siente en su corazón, ahora que pasará, nos vemos. Fin del cap. Ahora volviendo a donde nos quedamos en el anterior cap. Pero ahora nos ubicamos en la arena del festival deportivo, viendo como en ella había 3 personas, Hawks, Eil y Rodri esperando la señal para comenzar la pelea final del festival deportivo. Bueno y ahora el combate para decidir al ganador del festival deportivo comienza. Apenas dijo esto todos verían como en un instante Hawks empezaría a hundirse en su propia sombra, mientras que Rodri desaparecería, y esto fue porque Eil en cuestión de segundos ya estaba donde Joa había desaparecido. Ante esto Eil rápidamente miraría por todas partes, buscándolos pero en eso todos verían que Rodri habría aparecido en el aire, y este lanzaría una herna ráfaga de aire contra Eil, pero este rápidamente correría lejos de la ráfaga, viéndose como esta habría quebrado incluso el suelo de cemento. Ante esto Rodri empezaría a caer al suelo pero se volvería a teletransportar, mientras que Eil miraría en todas partes, viendo donde aparecería Rodri pero en eso sentiría como del suelo unas cadenas saldrían rodenado de las piernas apretando fuertemente a Hicendo que este caiga al suelo. Pero en eso de la sombra de Eil, Hawks saldría pero apenas lo hizo vio como una ráfaga de aire muy fuerte vendría en dirección del Eil, por lo que rápidamente Hawks crearía un Kagune y golpearía al aire en dirección a de donde venía la ráfaga de aire, creando su propia ráfaga debido a la gran fuerza de esta forma anulando ambas ráfagas. Pero de la nada todos verían a Rodri aparecer atrás de Hawks y sujetarlo volviendo a desaparecer junto a Hawks, y de la nada todos verían como ambos aparecerían a 70 metros de altura de donde era el suelo de la arena por lo que ante la gravedad ambos empezarían a caer para estrellarse contra el suelo pero al segundo Rodri volvería a desaparecer dejando a Hawks quien empezaría a caer. Al pasar esto Hawks estaba por caer pero en medio del aire vería algo que lo haría sonreír y cuando parecía que iba a estrellarse contra el suelo este se hundiría en el suelo desapareciendo, mientras volviendo con Eil este empezaría a vibrar su cuerpo con su máxima velocidad logrando liberarse de las cadenas. Pero apenas lo hizo Rodri aparecería frente a Eil y le lanzaría una gran ráfaga de aire que Eil no tendría tiempo para esquivar recibiéndola completamente lo que mandaría a Eil a estrellarse contra un extremo de la arena, pero Rodri volvería a aparecer frente a Eil apuntándolo con su mano para lanzarle otra ráfaga de aire. Eil herido oye rata deja de aparecer y desaparecer Rodri lo siento wey pero este es un combate y todo vale en verdad lo siento por esto en eso Rodri estaría por disparar una ráfaga de aire contra Eil pero en eso de su sombra saldría un Kagune de Hawks que lo sujetaría del brazo fuertemente y a una gran velocidad levantaría a Rodri estrellándolo fuertemente contra el suelo pero sin perder tiempo otro Kagune saldría de su sombra y golpearía a Rodri fuertemente en el estómago y finalmente el Kagune que lo sujetaba lo lanzaría contra un extremo de la arena que lo haría estrellarse fuertemente contra los bordes de concreto agrietándolos. Pero en eso frente a Eil saldría un Kagune y luego otro y otro y otro lo cual preocuparía a Eil al ver como cuatro Kagunes salían frente a él y se vería a Hawks salir del suelo pero este tenía cuatro Kagunes saliendo de su espalda. Hawks. Hasta que al fin Rodri dejó de aparecer y desaparecer ya me estaba molestando luego me disculparé por golpearlo tan fuerte. Eil. C como P puede sacar cuatro Kagunes no estamos en una zona oscura. Hawks. Mira el cielo. En eso Eil miraría el cielo y vería como el sol era completamente cubierto por unas nupes oscuras por lo cual Hawks podría sacar mucho más poder. Hawks. Sin la luz del sol que me debilita más toda la oscuridad que estuve absorbí nedo de mi mundo de sombras pude conseguir todo este poder pero no durará mucho así que esto solo durará unos segundos. Tras decir eso Hawks estaría por golpear a Eil con sus Kagunes pero este en un segundo desaparecería de ahí y aparecería al lado de Hawks impactándole un golpe en la cara gracias a su gran velocidad. Ante esto Hawks trataría de golpearlo con un Kagune pero a una enorme velocidad Eil se movería y le daría otro golpe a Hawks mientras que este trataba de golpear a Eil pero este siempre lo esquivaba y le impactaba varios golpes. Algo así. Hasta que en un punto Hawks dejaría de tratar de golpear a Eil recibiendo varios golpes pero en eso de la nada cuando Eil corría contra Hawks para impactarle otro golpe unas cadenas de sombra aparecerían debajo de atrapándolo haciendo que este no se pueda mover. Hawks. Escupiendo sangre y recuperándose ¿sabes lo que tuve que concentrarme para detenerte? Eil. Demonios debo liberarme antes de que... Hawks. Oh amigo tendré que disculparme por mandarte al hospital después de esto. Hawks. Tras decirle su Hawks levantaría sus cuatro Kagunes estando por golpear con todos a la vez a Eil pero justo cuando lo iba a hacer el sería atraído hacia otra parte siendo tan fuerte la atracción que rompería las cadenas de Hawks. Pero en eso se verían que quien lo atraía era Rodri. Pero mientras Eil iba velozmente hacia el Rodri que tenía un pequeño perlo ciludo pesazo de escombros de cuando se estrelló con la pared de concreto por culpa de Hawks, este crearía una ráfaga de aire que impulsaría la piedra directamente hacia Eil. Y este escombro se clavaría en la pierna de Eil, al pasar esto Eil gritaría del dolor pero sin perder tiempo Rodri seguiría atrayéndolo a Eil y lo sujetaría del cuello estrellándolo fuertemente contra el suelo. Al pasar eso todos verían como Eil estarían tirado en el suelo inconsciente con muchas heridas y sangrando de la pierna, pero en eso se vería a Hawks quien se acercaría a Rodri aún con sus cuatro Kagunes. Hawks. Vaya vaya, así que le fue el primero en caer no sabía que ahora en vez de empujar a alguien podías atraerlo. Rodri. Igual que tú en vez de fortalecer mi Kier decidí buscar una forma distinta de cómo usarlo y tuve que practicar mucho para saber cómo crear una ráfaga de aire que venga en mi dirección para atraer a alguien. Hawks. Me sorprendió lo admito, pero ¿crees que te pasaste un poco con lo de la pierna? Rodri. Tú y yo sabemos que se le curará en menos de una hora así que mejor concéntrate en quien de nosotros ganara ahora. Hawks. Jeje pues ven aquí. Tras decir eso Hawks mandaría sus Kagunes contra Rodri, pero este se teletransportaría atrás de él esquivándolo, y le lanzaría una gran ráfaga de aire a Hawks que lo mandaría a otro extremo de la arena. Ante esto Hawks se estaría recuperando, pero en un segundo Rodri se teletransportaría atrás del pero como si predijera dónde iba a estar Hawks desde antes que apareciera habría movido su Kagune en esa dirección, logrando golpearlo apenas apareció mandándolo a estrellarse contra una pared al extremo de la arena. Pero sin perder ni un segundo Hawks con dos Kagunes sujetaría las piernas de Rodri y lo levantaría estrellándolo fuertemente contra el suelo, haciendo que incluso por la fuerza con la que fue estrellado, rebote. Pero apenas pasó esto Hawks ya queriendo ganar sujetaría el abdomen de Rodri, pero en eso estando por noquearlo, pero apenas hizo eso Rodri se teletransportaría atrás de Hawks y sin dudarlo lanzaría su más poderoso y destructivo ataque. Rodri. Shinra Tensei. En eso una enorme ráfaga saldría de la mano de Rodri en dirección a Hawks, mientras que este ante esto solo podría cubrirse con sus Kagunes, mientras que la colosal ráfaga de aire le impactaría completamente viéndose como la ráfaga era tan fuerte, destruyendo todo en piso además de que ante estos cementos tendría que cubrir los balcones con demasiados muros de cementos para que la ráfaga no alcance a los espectadores. Tras pasar eso todos verían como casi toda la arena de pelea estaría destruida y quebrada, pero en medio de todos los escombros y la gran capa de humo no se podría ver Hawks por ninguna parte, aunque si se podían ver algunas marcas de sangre, creyendo algunos incluso que Rodri había matado a Hawks. Pero en medio de la confusión todos verían como de la sombra de Rodri saldría un Kagune que se rodearía en su brazos y cuello, que lo apretaría tan fuerte que lo asfixiaría además de otro Kagune que le cubría los ojos fuertemente impidiéndole ver alguna parte. Tras eso en cuestión de segundos Rodri determinaría desmayando ante la falta de aire. Por lo que tras eso los Kagunes se volverían a hundir en la sombra y se vería a una persona salir de ahí. Ese era Hawks, pero del rostro de éste se verían varias gotas de sangre caer al suelo además de que éste estaría tambalenado y con demasiadas heridas y fracturas. Pero tan solo al dar un paso Hawks caería al suelo, también inconsciente siendo esto por la brutal fuerza de la ráfaga de aire que Rodri le había lanzado, dando fin al combate entre Hawks, Eil y Rodri. Time skip varios minutos. Nos ubicamos en la enfermería de la UA y en tres camillas podemos ver a Hawks, Eil y Rodri los cuales estaban con muchas vendas, pero en eso los tres empezarían a despertar. Eil. Aux me duele la cabeza. Rodri. A mi el cuello. Hawks. A mi todo el cuerpo, de verdad que te pasaste esta vez Rodri. Eil. Oye si, a mi me atraveso la pierna con un escombro. Rodri. Ya llamé disculpo pero quería ganar, además, viendo a Hawks, tú casi me matas. Hawks. No, tú casi me matas apenas recibí la ráfaga mis cagunes, no soportaron y recibí todo tu ataque, apenas pude hundirme en mi propia sombra antes de también ser estrellado contra la pared, y solo aguante unos segundos para noquearte antes de caer también inconsciente. Rodri. Ya lo siento me pase un poco pero tú sabes que también exageraste al prácticamente ahorcarme. Hawks. Ya está bien lo siento, pero a todo esto ¿quién gano? Eil. Dudo que haya sido yo, después de todo fui el primero en caer. Rodri. Entonces ¿quién gano yo o Hawks? Recovery. Entrando a la enfermería, yo puedo responder esa pregunta. Hawks. Recovery Girl, ¿qué hace aquí? Recovery. ¿Quién más lo iba a curar si no soy yo chico? Y sobre la pregunta de tu amigo el ganador fuiste tú, señalando a Hawks. Hawks. ¿Qué? Recovery. Los profesores decidían si darte la victoria a ti o a tu amigo, pero consideraron que el ganador debía ser el que pasó a más tiempo de pie y bueno, ganaste por mantenerte dos segundos más que él. Hawks. Jaja me sirve. Rodri. Bueno no seré mal perdedor, así que bien hecho por ganar. Eil. Lo bueno es que miren los tres llegamos a la final así que se podría decir que somos los más fuertes de la UA. Rodri. ¿Dicen que ahora con ese optimismo ya te declararás a Nino? Recovery. Nino, viendo a Eil, ¿es esa chica que vino a visitarte? Eil. ¿Eh? Recovery. Vinieron varias chicas, primero vinieron dos chicas que sin duda eran gemelas una tenía auriculares colgados de su cuello y vino a ver cómo estaba él, señalando a Hawks, mientras que su hermana se concentró en ti, viendo a Eil. Eil. Un me pregunto ahora que quede tercero si, todavía podré invitarla a salir. Recovery. Además en un momento que me había ido cuando volví vi en la puerta a la chica bicolorla que se rindió ante ti, señalando a Rodri, y te miraba fijamente hasta que cuando noto que estaba ahí se fue sin decir nada. Eil. A su dicen que ya enamoraste a una matador. Hawks. Jaja ese es nuestro cachorro, ya está creciendo. Recovery. Pero eso no fue todo, una chica más vino a verte a ti, señalando a Hawks, se veía muy preocupada pero feliz de verte. Eil. ¿Una chica aparte de Miku? Rodri. ¿Acaso no te basta con una? Hawks. No, no tranquilo seguro fue mi hermana, fue la única de mi familia que vino al festival. Eil barra Rodri. ¿Y los demás? Hawks. Mis papas están de viaje y mi hermano en la universidad en The Island por lo que desde hace semanas mi hermana y yo vivimos solos en la casa de mi familia aunque no nos vemos mucho ya que tenemos horarios distintos pero aún así dijo que vendría a verme. Recovery. Pensando. ¿Esa chica era su hermana? No creo no se parecían además la chica que vino lo veía como si no se hubieran visto en mucho y tiempo y como su sintiera algo por este chico, de verdad los chicos de hoy en día no pierden el tiempo. Luego de eso los tres serían llamado todo su restaurante solo para ellos tres. Nino. Es que era para felicitarlos. Chica. ¿Felicitarlos? Nino. Sí. Tras decir eso Nino jalaría a chica afuera de la cocina mientras eran seguidas por Inco y Nino la llevaría hasta donde estaba la mesa de Hawks, Eil y Rodri. Nino. Porque estos tres tontos ganaron el festival, ¿ves? Pero cuando sucedió eso Hawks, Eil y Rodri estarían impactados además de que habrían dejado de comer mientras veían a chica, mientras que chica también estaba impactada al ver a los tres lo que confundiría a Mico y Nino quienes no entendían lo que pasaba. Pero en eso todos verían como Hawks se levantaría de la mesa viendo directamente a chica mientras que ella también vería fijamente a Hawks. Pero en eso unas lágrimas saldrían del rostro de chica mientras esta mostraba una sonrisa. En eso Hawks y chica se acercarían y sin perder tiempo chica se lanzaría contra Hawks abrazándolo mientras que Hawks correspondería al abrazo mientras que se podía ver una sonrisa en su otro también. Pero todo esto era visto por Mico quien no entendía que pasaba pero le dolía el corazón al ver a Hawks tan feliz con alguien que no era ella. Chica. Llorando de felicidad, jaja hasta que al fin te vuelvo a ver Hawks han sido dos años muy largos y mi mejor amigo, ¿lo sabes? Hawks. Opino lo mismo jeje también te extrañe y mucho. Fin del capítulo 12. Y bueno gente hasta aquí el cap y aquí la referencia. Referencia del capítulo 12. En mi vida siempre que tenía alguna competencia o presentación casi siempre la única que iba a verme era mi mamá, no mi hermana como en el cap. V, y esto era porque mis hermanos estaban en otras ciudades y mi papa siempre viajaba por lo que siempre la única en ir era mi mamá. Así que bueno gente hasta aquí el cap de hoy y como todos sabrán mañana es el estreno de No Way Home y no solo eso, sino que también mañana subiré el One Shot de Izuku por Mount Lady así que espérenlo aquí en el canal, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!